Venga, basta. Venga, vamos a ello. No hay las cargas eléctricas, tío. Pobre Yidi. Bueno, aquí está el cuarto menguante de la luna. Literalmente no es la luna. Es la luz de mi cuarto. Ay, perdóneme. A ver, voy a tirar el cuarto en una y voy a tirarle... Ay, le voy a tirar la sorpresa, no quiero ser eficaz, pero bueno. Es que es más rápido que yo. Venga, vamos a tirarle la sorpresa. Es súper eficaz, a ver. ¡Oh, cómo va a costar esto! No. Bueno, al menos nos amigamos las características. Es que no necesito nada, hola. Y es más rápido que... que las dos. ¿Esto ha sido crítico Tinkerbell? No, no ha sido crítico Tinkerbell. Venga, otra fuerza lunar. Y ahora... sirvió tornado. Venga. ¡Ay, no! ¡Ya está! Me dije... Ya sé por qué es más rápido que yo. Porque... Por, claro, por la... Por las características aumentadas, pero bueno. Vamos a ello, pues. Bueno, sí, chicas, sí, chicas. Sabos. ¡Genial! ¡Ole! 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 Que se capturan a la primera, este Pokémon. Ya ni vi los datos de Articulo en el anterior, ¿ves? Pero es que estaba embobada con... Con... Con Lego Jurassic World también. Doble filo, lechugina. No. Es que... No. No, doble filo te haces daño. No quiero que te hagas daño. Bueno, chicos, pues este capítulo se va a quedar bastante corto. En fin. A ver, voy a ver los datos de... 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 De ambos. Espérame, espérame. Me está llevando la masacota aquí. Más aún no da crédito a lo que ve. ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a poner esta cosa. Ya. Venga. No, el premio te lo va a dar para Moltres en masa. A ver. No, 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 no. No. Eso no quiero. Aquí, caja Pokémon. Vamos a ver los datos de Atricuno, que no los he visto. Pícara. Es un horrible. Mantos, espejo, rayos, hielo, agilidad y reflejo. Y Sabdos. Es una... PC de naturaleza. ¿Sería? Bueno, esta ha sido nuestra. Pico, taladro, rayos, agilidad y pantalla de luz. Vale. Venga, vamos a regresar. Brookie, te puedo regresar a tu casa. Ha sido de gran ayuda. Así que, bueno, vamos a regresar a nuestro lugar de origen para mejorar el episodio por aquí. Ha sido bastante corto, lo sé. Solo han durado dos partes, pero bueno, no pasa nada. El próximo día nos vemos a por Moltres, que creo que va a quedarse también corto. Espero que les guste un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Gracias.